Alex Sintek, esta canción se llama Duele el amor, son las 9 de la mañana y 6 minutos. ¿Y cómo se llama esta emisora, Marcelo César? Bésame 97.4. A las 9 y 6 de la mañana tenemos, y esto lo digo con todo, con la boca llena de alegría, un invitado de lujo en la cabina de Bésame, porque es para mí uno de los cantautores más importantes de la historia de la música latina. Compositor, una voz prolífica, privilegiada, y es un amigo de esta casa. ¿Quién es? Dijo él. ¿De quién están hablando? Sé que me habían invitado a mí. Aquí está, ¡Jan Marco! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Toda la vida. Toda la vida, Jan Marco. Dijo, qué importante. Ay, qué importante he venido. ¿Qué viene? Dios santo. Gracias por invitarme, gracias por invitarme, contento, feliz de estar acá y, este, reconectando con este hermoso país, en este caso ahora en Bogotá, nuestra hermosa ciudad, que nos ha recibido con un sol y un calor. ¿Cuándo? ¿En la vida? ¿Cuándo? Exactamente. ¿Eso no era así? ¿Eso es casual? Es cierto. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Bueno, Marco, Colombia te ama, tus canciones, no solamente las que tú interpretas, sino las que has compuesto para otros artistas. ¿Cómo arranca la conexión con Colombia? ¿En qué momento tú dices, hombre, yo estoy bien en Colombia, estoy pegado, mis canciones suenan allá? ¿Y cómo ha sido la relación con este país? Mira, yo cuando tenía un quinto disco, al sexto disco, fue mi primer disco internacional y yo viví en Miami en ese momento, trabajaba con Emilio Estefan y me comentan que en Colombia está sonando, se me olvidó y te mentiría. Sí, señor. Y yo dije, bueno, ok, era la intención de salir de mi país, cruzar fronteras y de repente cuando llego acá y empiezo a hacer promoción y me empiezo a dar cuenta de lo que significaba la canción Canta en el Reinao Cartagena. Me fui de promoción a, no sé, Barranquilla, a Medellín, estuve en Cali, Bogotá. O sea, la promoción me hacía entender que todo esto era muy importante. Luego dejé increíblemente de venir, fue muy loco. Claro, salí de la compañía discográfica en la que estaba y a partir del 2006 soy independiente musicalmente. Entonces es un poquito, no tienes toda la artillería, pero igual fue como mis visitas intermitentes. Pero fíjate una cosa, la vida es muy sabia. Cuando hoy en día tengo un equipo de trabajo bastante sólido, tengo una compañía discográfica que me ha conocido muchísimo, que es Altafonte. Y venimos acá con la intención más hermosa de, no sé si de recuperar el tiempo perdido, sino de simplemente mostrar lo que he venido haciendo en el transcurso de los años y reconectar con gente. Me ha pasado, hicimos unos videos en el centro de Bogotá. Entonces caminábamos por la calle, ¿no? Y hay unas, ya Marco, parate allá, ya es como que estás mirando. Yo me paraba y de repente veo dos señoras que de repente me miraban así y hablaban. Y dice, yo lo conozco. Y entonces se me acercan y me dicen, ¿usted ya marcó? Y yo sí. ¡Te dije! Hay como una, claro, con este peinado siempre me lajan. Ha sido muy fácil. Y ahora reconectar también con un público que de repente me he ido siguiendo con el curso de los años. Es reconectar simplemente. Es no dejar que pase ese momento de te mentirísima el video que fue Fueron canciones muy importantes acá en Colombia, pero tengo mucho más que contarles. También he crecido musicalmente y eso ha venido, ¿no? Ay, pero recordemos esta canción. Se me olvidó que es espectacular. Jan Marco, de visita aquí en Bésame 97.4. Yo hoy estoy emocionada. Ay, Dios mío. Voy a contar. No, 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 es que ella se emociona con unas canciones y ya basta por allí y uno encuentra unas canciones de ella que uno se queda aterrado. A ver, esto es Bésame Radio 97.4. Hoy nuestro invitado Jan Marco y yo sí te voy a decir con qué canción conecté contigo. Atención, primicia. Es una canción de una telenovela donde la protagonista era Angie Cepeda. ¿Qué? No, no me mencioné a Angie Cepeda ahora que me pongo nervioso. ¡Luz María! ¡Wow! Esa canción. Ahí conecté contigo. Ahí sí, como dijo el expresidente, se acabó de enterar, colombiano. Esa voz, yo dije, esa voz es increíble. Esa es, esa es. Cuando estábamos haciendo la canción, bueno, esa novela trabajaba guapísima Angie Cepeda. Cuidado que ahí sale expiado. No, 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 y Christian Meyer. Uy, Christian Meyer. De galanes. Yo le digo, que muy amigo mío, entonces le digo, tú eres un desgraciado. Le digo, pero cuando a mí me dieron la misión de hacer la música de esa novela, entonces yo empiezo a hacer la canción y me dieron la sinopsis y algunas imágenes que todavía la gente no había visto. Entonces yo mientras escribía, le digo, yo mientras escribía en las noches esta canción, tú agarrándote a besos con el Cepeda, a orillas de un río. Ajá. ¿Por qué no cambiarme de papeles? Escribí usted la canción y déjeme a mí con Angie. Increíble. Escuchemos un pedacito. Escucha, escucha. Se hace una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Yo tenía que decirle, porque yo estaba en colegio y yo veía solamente la entrada por escuchar la canción. O sea, me transportaba a un, yo no sé, era un momento tan mágico escucharte. Ya, cuando vino, se me olvidó y los demás, yo decía, sí, es él, es él. Ese es el mismo, yo lo descubrí, dijo ella. Hay mucha gente que me, que me, que se acuerda de artistas peruanos por el tema de la perubólica. Claro, es que no entramos haciendo los canales del Perú. Señorita Laura. Sí, sí, sí. Claro, Magali, Magali TV. Magali TV, claro. Qué pase el de te gracias. Qué pase el de, hijuemadre ese. Vea, aquí nos dicen, amigos, bésame, amo a Gianmarco y nos están diciendo acá sigo su carrera desde siempre. Debería incluir más de sus canciones, son muy románticas, lindas sus letras. Un besote para él y para todo el equipo de Bésame. Besos, gracias. Vea, por acá, le están enviando muchos saluditos con Bésame. Gianmarco, qué maravilla. Artistas como Juan Gabriel lo hicieron, que repartieron canciones, Marco Antonio, Solísa, Diestra y Siniestra, pero después ellos las grabaron, dijeron, hombre, siento la necesidad de expresarlas con mi voz. ¿Ha pasado esto? ¿Lo tienes armado? ¿Lo has hecho ya? Es una cuota de desprendimiento bien interesante cuando sueltas una canción. Al final somos un medio por el cual dicen que las canciones existen y que uno las trae de donde estén. Es algo bien mágico y a la vez entendí también. La primera canción que escribí para otro artista fue para Pandora en un disco titulado Confesiones. La canción se llama Y Ven. Cuando termino de, digamos, hacer esa misión que me dio la vida de una manera muy casual, imagínense, yo tocaba todos los viernes en un bar en Barranco. Uy, no más los baños de Barranco no hablan, ¿eh? Viste, viste. Me imagino las cosas que habrás hecho ahí. ¡Las historias que hay ahí! No, no, tranquilo. ¿Y sabes quién me fue a ver a un show? Ángela Carrasco. No. Y la amiga de Ángela Rosaura, que en paz descanse, me dice, ¿nunca has intentado escribirle a otros artistas? Y yo estaba en ese momento, solamente cantaba en Perú, tenía mi carrera en Perú, mis discos en Perú, y de repente le dije, bueno, ¿a quién? Me dice, soy muy amiga de las Pandoras. Así fue como yo llegué a este lugar. Luego Pandora le comenta a Emanuel que allá en Perú hay un muchacho de 25 años que escribe canciones. Entonces Emanuel fue a Perú. Yo me entero que va y hago todas las gestiones para poder conocerlo. Y llego al hotel, al Sheraton. Me recibe Emanuel en su habitación, me acuerdo, y estaba Emanuel y de repente aparece Emanuel Alejandro. ¡Oh! Otro compósito. Y yo tenía 25 años y decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces entendí un poco la relación de lo que pasaba. Y a los pocos meses, después de largas charlas con Emanuel, hice... Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. ¡Uf! ¡Qué canción! Y esa fue mi primer hit como compositor, porque para Emanuel fue una gran canción en su carrera. Y a partir de ese momento vino Marc Anthony, y vino Gloria Estefan, y vino mucha gente más. Un momentico, Marc Anthony. ¿Qué le escribió Marc Anthony? No, no, no. Le escribió Marc Anthony... Aquí creo que en Colombia, sobre todo en Cali, como me han contado, sonaba Este Loco que te mira. Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te mira, soy un pedazo de tu piel. Ahí sí, como dijo alguna jurada de reales que me dice, mi amor, me dice... Y es una súper canción. Sí, sí, sí. No, esa canción es tuya, Gianmarco. Este Loco que te mira. Este Loco que te mira, sí. Dios mío, un pedacito aquí escucha. A ver, nos escuchemos. ¿Qué le escucha en las letras de Gianmarco, por Dios? Tan bello. Dice, creo que eso no, solamente en Cali, en Cali. ¿En Cali? No, no estaba a las piernas. Mundial, 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 mundial. Eso fue una parte muy linda de mi carrera, con escribir para Marc. Este gran tipo, y aparte es increíble la voz que sale de ese cuerpo. Es impresionante lo que emana él en vivo, ¿no? Y después pasó lo de Alejandro Fernández con Canta Corazón. ¡No! ¡Canta Corazón! ¿De quién es Canta Corazón? ¿De quién la pide? ¡De Gianmarco! ¡No! Sí, señora. También se acaba de enterar. Me acabo de enterar. De enterar, colombianos. ¡No! Sí, señor. De las canciones. Y hay más. De Alejandro también tengo la de... No se me hace fácil olvidar. ¡No! No. Déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño. No es tan fácil desprenderme de tu corazón. No, no, no. Y encima lo digo que a las nueve, diez y nueve de la mañana. Y está afinado. O sea, así. Le sale naturalito. No ha ni calentado este muchacho. ¿Cómo era las once de la noche en un bar? Pero Gianmarco, usted va caminando así. ¡Ay! Voy a escribir, no se me hace fácil. ¡Ay! Voy a escribir esa canción. Me siento y escribo. No, oigan. ¡Ay, no! Se recosó un ratico así que acabo de comer y dijo... Recién levantado. Le salió semejante trozo de canción, oigan. A ver, un pedazo. Cuando Alejandro decide... Está sentado con un tinto ahí en el balcón y... Ay, sí, hombre. Si no se me hace fácil olvidar. Ay, pongo un pedacito de Canta Corazón. ¿Canta Corazón también la quieres? Esa es la mía. Es la canción de la dupla. La canta a pleno pulmón. Hablaba con y después de que escuchemos esto tengo una pregunta. Después te cuento la historia de Canta Corazón. No, cuéntela. Esa es la historia de amor de un amor de pueblo. Son dos serranitos en la sierra que vivían en un pueblo muy chiquitito. Entonces eran novios, desde muy niños. ¿Por qué uno se enamora de lo que hay en el barrio, no? Claro. Lo que le tocó. Pero por favor. Si no, miren la foto de sus exes. Saludos a Piedad Calero allá en Palmira. Y de repente llega un momento en que ella es la que decide irse a la capital. Y dice, yo me tengo que ir porque no aguanto más este lugar. Y él se queda en su monte, en su valle. Y esa es su valle, en su quebrada. Y le dice, tú te vas a ir, pero algún día vas a regresar. Y pasan los años y él todas las tardes se sentaba a esperarla porque sabía que iba a regresar. Y cuando la ve venir, el primero le canta esta canción a su corazón. A su corazón. Y dice, canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa. Que ha venido porque quiere ser feliz. Y cuando a ti era al frente le dice, te lo dije cantando. ¡Ay! Te lo dije de frente. Que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Esa canción no va a volver a ser igual para mí. No, te vas a imaginar al señor ahí en la sierra. Me quiero escuchar la historia completa. Aquí están Bésame 97.4. Ya Marco invitadísimo en esta cabina de Bésame. Y nos está hablando de las canciones que ha compuesto y de su música. Y de lo que viene ya les vamos a contar. Yo te lo dije. ¿Está alborotado? Yo te lo dije. ¿Está alborotado? Está alborotado. Dice, Bésame. Amo esa canción. Ahorita la voy a amar más después de que contaste la historia. Jan Marco. Jan Marco, bienvenido a Colombia. Te amo. ¡Ay! Dice, qué alegría inunda en este momento mi corazón. Por acá nos están diciendo. Amamos a Jan Marco. Qué dicha que estén. Bésame. Gracias. Quiero saludar a Jan Marco. Un abrazo para él. Bueno, gracias. Dice, ¿cómo puedo ver la entrevista de Jan Marco en vivo? Como tenemos música, no la hemos podido pasar así. Pero queda colgada. Directamente, pero va a quedar a través de nuestras redes sociales y a través de la entrevista completica en YouTube. En YouTube. Sin música. Ahí está. Jan Marco, tengo pregunta. Porque yo, a lo largo de la música, esto ya más de 30 años en la música he descubierto que hay diferentes tipos de autores. Hay el autor, como usted decía, místico, que llega a la inspiración y uno dice, pucha, tengo una idea, tengo que hacer la canción. Hay autores a pedido que hay que hacer una canción para esta novela. Y ahí hay autores que riman bien las palabras, que son hábiles para decir, muy poéticos. ¿Son un poco de los tres? ¿Tienes esas tres facetas? Sí, porque además me ha tocado ser parte de los tres, me ha tocado de repente. Por ejemplo, Canta Corazón fue una llamada que me hicieron de Sony preguntándome para repertorio para el nuevo disco de Alejandro, que también es lo que suele pasar, ¿no? Tú estás en una editorial y te dicen, tantos artistas están pidiendo tantas canciones. Y entras a una suerte literalmente de concurso, porque no sabes si tu canción la van a cantar, la van a grabar, y si la graban, no sabes si va a ser un sencillo de lanzamiento. Entonces es una suerte de albur ahí. Me ha pasado, por ejemplo, que hay artistas que me han llamado sí directamente. Claro está, después de haber hecho ya algunas canciones, me han llamado directamente, han ido a mi estudio, hemos conversado con algunos co-escritos. En el caso que les contaba de Carlos Rivera, Carlos me llamó, no nos conocíamos, fue a mi casa en Los Ángeles, entró al estudio e hicimos una canción titulada Lo Digo, que fue una canción bastante rítmica en su carrera. Y luego conversamos para hacerte esperada, que es una canción hermosísima. Y también pasa que hay canciones que están escritas ya, están en el cuaderno, que un día se me ocurrió escribir, y están esperando su turno. Y pasa, yo acabo de grabar, en el nuevo disco que acabo de grabar, que sale en mayo, grabé una canción que estaba en un cuaderno hacía unos seis años. Ahí, en lista. Sí, sí, sí. Y me pasa algo muy loco. Bueno, tú sabes, como tú me has comentado, si te agradezco el año pasado, fue un poco difícil para mí. Y luego de estar en mi recuperación, que estuve como un mes sin poder caminar, estaba en mi cama, y estaba viendo una serie que se llama Black Mirror. Sí, señor. La última temporada, no sé si la han visto. Sí, sí, sí. Hay un capítulo que se llama Beyond the Sea, que son unos astronautas, que tienen unos avatares en la tierra. Te lo juro que después de terminar de ver la serie, agarré mi guitarra, y sale una canción titulada No es amor, que es una canción que acabo de lanzar en diciembre. Que es una canción que, o sea, dices, está inspirada en una serie de televisión. Que ni siquiera es, digamos, la serie no se me ocurrió a mí. Entonces, pasan esas cosas, suceden. Yo soy los tres. Soy un cantautor que tiene esa mezcla y que cuando está en un escenario, el factor sorpresa, como ahora, por ejemplo, que me encanta cuando alguien no sabe si esa canción es mía. Me encanta. O cuando alguien sabe una canción que a mí me sorprende que se la sepan. Ajá. Entonces, en los dos casos, la misión está cumplida, porque el destino de una canción siempre va a ser la gente. Es una, es una, es la historia de una pareja. O sea, supuestamente esta serie tiene este capítulo, que son dos astronautas que están en el espacio en una misión de cuatro años, algo así, que no pueden bajar a la Tierra. Pero en la Tierra tienen avatares. ¿Ok? Es que ya sabes, Black Mirror. O sea, es una serie futurista. Y de repente, para poder bajar, se meten a una máquina y aparecen ellos en su avatar, pero no pueden sentir a su familia, ¿no? Uno de ellos, a su familia, la asesinan. Y se queda solo y no puede bajar nunca más a la Tierra. Entonces, el otro amigo que tiene su esposa y su hija, con quien no tiene ninguna relación, le dice, te presto mi avatar para que puedas bajar. Ay, no. Entonces, el tipo baja y la mujer se encuentra con la figura de su marido, pero con otra personalidad. Ay, sí, 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 sí. Entonces, empieza a darse cuenta que su relación original, digamos, es un desastre y no es amor. Ok. Ya, Marco, ¿en qué categoría de composición y de historia está la canción Hoy de Gloria Estefan? Porque para mí está en mi top tres de tus canciones. Gracias, gracias. Además, tiene ese aire andino, esa cosita muy nuestra, muy latinoamericana. Sí, yo creo que hoy, a mí me sorprendió hoy. Hoy yo iba a grabar en mi disco Resucitar. Era tuya. Era mi, digamos, es una canción que le iba a grabar y cuando estaba haciendo la grabación, tocan la puerta del estudio, fue muy gracioso. La robaron. O sea, tocan la puerta y entra Gloria Estefan y me dice, yo esa canción, digo, la voy a grabar. ¿Y qué más tienes? Yo le digo, tengo tu fotografía, que también se la escribe ella. ¿Qué? Es tu fotografía. Ah, y algo más. Tengo mientras tanto. A ver, para escucharlas, hoy. Me dijo, yo quiero grabar hoy. ¿Y cuándo? ¿Y dónde más me capitán? Pero, este, a las acabo de escribir para mi disco, o sea. Yo la quiero sacar. Y es ahí donde viene la cuota de desprendimiento. Cuando dices, a ver, si la canto yo, sí, va a sonar. La gente la va a escuchar. Pero si la canta Gloria Estefan, la va a escuchar. Todo el lobo te habrá que ir. Y en ese momento de la carrera de Gloria Estefan. Sí, y fue una canción que, obviamente, la gente cree que es una canción de amor hacia una pareja, pero es hacia el país, ¿no? Yo vivía. Tierra. Yo me fui del Perú en el 2000. Entonces, esa añoranza, este, cuando dice, tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. En Lima, pocas veces, en mi caso limeño, pocas veces ves el sol. Pocas veces ves la lluvia también. Sí, sí. Entonces, verte pintado de azul. Y las acuarelas, que son ariquipeñas, que me encantan. Tengo tu amor y tu suerte. En mi país, gracias a Dios, me va bien. Tengo el amor de mi gente y tengo mucha suerte también. Y un caminito empinado, que son los Andes. Tengo el mar del otro lado. Yo viví en Miami. Mi mar es el Pacífico, no es el Atlántico. O sea, tengo el mar del otro lado. Tú eres mi norte y mi sur. Cada vez que voy a Perú es mi norte. Y cada vez que regreso es mi sur. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! Tampoco va a ser lo mismo cuando venga a escuchar. Estaba Jean Marco en la casa y le tocó la puerta. Carlos Rivera, ¿no? Es mexicano. Le dice, Jean Marco, ¿tienes alguna cancioncita? Y se va a ir. Cualquier cosa, hombre, que tiene ahí. Así. Escuchen esto. Entre la caja llena de canciones que tiene escritas. Y empieza a meter la mano, meter la mano ahí y le saca trozo de canción a Carlos Rivera que se llama Te esperaba, que también es de Jean Marco, esa me acabo de enterar. Y que suena en Bésame hasta debajo de las piedras. Es hermosa esta canción, la piden, la dedican. Es una canción de amor bellísima, pero quiero que nos cuente si es de amor o no es de amor esta canción Te esperaba. Y veo a Jean Marco guitarra en mano con ganas de cantar un poco también en vivo. Porque además en redes sociales se dedican mucho para los hijos, entonces... Para las embarazaditas y para los hijos, sí, señora. En realidad esa es la magia de la música, la gente le pone la historia que quiere. Pero es la historia que va dirigida al amor, a encontrar el amor que no conoces aún. Que deseas. ¿Qué serie estaba viendo cuando escribiste? Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Ay, 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 ay Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Eso está para una serie coreana esa canción Amor, ya marco, hablemos un poquito de actualidad ya marco Porque ya hemos hecho un recorrido por tu historia, por tus anécdotas, por tu vida Pero vigente más que nunca en dos sentidos Primero, lanzando canción, un featuring con Mike Bahía Muy de la casa, muy nuestro, muy querido Hablemos de esa colaboración, cómo se da Y de qué se trata esta canción contigo hasta el final Contigo hasta el final es una canción que es de amor Pero también es de pareja, obviamente, de dedicarse Es una canción súper dedicable Pero también es un poco de amor propio Ok De quedarte con quien vas a estar siempre hasta el final Conmigo Así que dice algo así, me gustan mucho las décimas Estás en ese camino ahora, ¿no? La vida me tiene andando deprisa, pero sin pena Si mi alma nos envenena es porque yo sigo cantando Yo vivo como jugando, si amamos que no sea medias Tus ojos son dos estrellas que me ayudan a seguir Contigo quiero vivir Contigo hasta que me muera Contigo hoy, voy sin pensar Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final Lo llamé a Mike porque esta canción tiene mucho color Tiene mucha alegría Sí, señor Mike viene de ahí también También, en esa esencia Sí, es el segundo sencillo que hemos sacado El primero que sacamos es con Rubén Blades Con Rubén, para mí es un regalo tenerlo en el disco Acceder, o sea, primero enviarle la canción al maestro Fue como enviarle la canción, la tarea, al profesor Al profe Literal Fue muy, muy atrevido de mi parte, ¿no? Y el contacto me lo hizo nuestro adorado Diego Torres Que acaba de hacer una gira por Estados Unidos los dos juntos Hice más buena vida Y Diego me hizo el contacto, me dio el correo Digo, pregúntale al maestro si le puedo escribir Porque él había hecho un dueto con Rubén Hoy es domingo Hoy es domingo, claro, claro Entonces, bueno, agarro y le mando Una vez que accedió el maestro Le mando un correo Le hago la canción Bueno, en el caso de que a usted le guste la canción Por favor, dígame que mi equipo se contacte con el suyo Para poder hacer las Cuadrar agendas El protocolo, ¿no? Mira lo que me responde Me dice, querido Ian Marco Uno Uno, o sea, número uno Así, así Con número Muy linda canción Muy bien escrita Yo dije Pasé de año Pasé de año Vamos maestro Pasé a transición Dos Me pone, dos Salúdame a Julio El productor del disco Julio Reyes Copelo Colombianísimo también Gran, gran productor colombiano Tres ¿Para cuándo la necesitas? Ya eso para mí era Que accedió, ¿no? Y cuatro Yo le pregunté quién es su equipo ¿A quién ganar los de su equipo? Y me pone Mi equipo somos Daniel Somos Daniel La suerte y yo Uy, qué grande Rubén Un abrazo Rubén No, 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 no Y la verdad es que es una canción Que sí está dedicada al amor propio ¿No? Es una canción que Que me ¿Cómo se llama? ¿Llamar? Se llama Aún me sigo encontrando Que dice Mirar profundo hacia adentro Con todo lo que eso implica La vida no se replica Valiente quien va a su encuentro Décima otra vez Que es un tipo de rima Tu corazón en el centro Navega contra corriente Sal de las cuentas pendientes Y atrévete a respirar Correr no es igual a andar Vivir no es cuestión de suerte Y el coro dice Entre seis cuerdas del alma Hago equilibrio jugando Que es mi guitarra Sigue mi canto Alumbrando los caminos que elegí Tantas veces me perdí Y hago un besito en contra Es una obra muy bonita ¿Sabes? Ha sido cuando yo escuché la canción Claro Los años también te hacen Algo que siempre he abrazado En mi carrera Es hacer lo que dicta mi corazón Porque mucha gente me ha preguntado Si de repente quiero hacer algo Que esté en tendencia O que esté de moda Y me resulta muy difícil Es algo que prefiero Reinventarse en la música Y sostenerse en el tiempo Es tan difícil Mantenerse fresco Reinventarse Y tampoco dejar de ser lo que eres Es muy difícil Y una de las tareas más lindas Que he tenido en este disco Es esa, ¿no? Reinventarme como músico Seguir intentando En este caso A venir a Colombia Creo que el reto más lindo De mi disco Fue poder cantar Con uno de mis ídolos Que es Silvio Rodríguez Cuando yo Escuché la canción Cantada Por Silvio Yo no paraba de berrear En el auto O sea, no podía entender Lo que estaba sucediendo Tener a Rubén A Silvio en el disco Es un regalo, ¿no? Tener a dos leyendas como esa Y tener, obviamente Tengo un par de sorpresas más Ay, ay, ay Todavía no las puedo decir No, pero no, no Aquí no Estamos en la cabina de Bésame Es que tiene mucho que ver Con Bésame Danos pistas No lo puse todavía, ¿no? No Ella dice que sí Ayer lo dijo Sí, señora Ya, ya con eso Ayer lo dijo Danos un nombre Danos un apodo Tengo un reto con CPEA ¡Qué! ¡Qué coyuntural! ¡Qué rico! ¡Qué coyuntural! A propósito, ya Marco De tu participación En la voz Sí, linda ¿Te gusta ese rol? Me gusta Estuve en la voz Pero, a ver, es un mes Muy poquito tiempo Admiro mucho a la gente Que hace televisión Y está ahí horas Haciéndolo Un programa de televisión Sobre todo con niños Eso es admirable Y yo ayer Y yo ayer conocí a Ernesto Que tiene ocho o nueve años De montería Divino 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 Así que Estar con él Me hizo entender Con Andrés Obviamente, ¿no? De la hermosa carrera Que tiene en este país De lo gigante que es De cómo la gente Lo quiere y lo adora Cuando estuve haciendo Esta canción En realidad fue muy gracioso Porque yo tenía Una canción específica Cuando terminé de hacerla Y dije ¿Para Andrés? Vamos a cantarla con Andrés Entonces, cuando lo llamo Le mando la canción Y me dice Compañero, sí, sí, sí Por supuesto Vamos a alabarla Y entonces la escucha Y las dos semanas Ya le puedo contar esta nota Porque es muy graciosa A las dos semanas Me escribe Y me dice ¿Yani, te puedo llamar? Y yo, sí, claro Mira, se me estaba Caminando al estudio Pero yo no puedo Cantar esta canción ¿Cómo? ¿Qué? Y yo le digo ¿Qué pasó? Y dice Es que es muy fuerte Esto me va a pasar a mí No, 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 no No puedo Y yo lo entendí O sea, dije Pues esta canción Tiene una carga muy fuerte Entonces, este Le dije, bueno Me dijo Pero por favor Mándame otra Y casualmente Mira cómo es la vida Cómo las canciones Buscan a su voz Claro Y la canción Que he grabado con él Es una canción Que le cae Pero, o sea Está pintada Para Andrés ¿No? Como decimos en Colombia Como anillo al dedo Exacto Como pedrada en ojo tuerto Yo te voy a preguntar Porque tienes Pero ¿Por qué pone esa vocecita Si usted no habla así? Ella, ella Ella habla así ¿Cómo está? Pero cuando está Llamar con Yo le quiero No la molesten Por favor Y pone la carita Es que todo es tierno Todo es mágico Pero te voy a preguntar En este proceso De esa composición Debes tener Una consentida Una de las Una composición consentida Que tú hayas dicho Esta fue No sé si la primera La del medio La última Pero algo que tú reservas Porque dices Esta fue en un punto Donde para mí fue importante La canción Había escrito una canción importante Yo sinceramente Creo que Mi caballo de batalla Mi Mi lugar en donde Logré llegar a un lugarcito Donde podía ver mejor las cosas Como compositor Porque no existen cimas Creo yo Siempre No, son escalas Son escalas Pero creo que ese momento Fue cuando escribí hoy La de Gloria Sí Cuando me di cuenta Que La letra La estructura de la canción La metáfora Lo que pasaba ahí Fue un cambio Muy fuerte En mi carrera Para mí Como compositor Y luego Una canción Que se titula Tu fotografía Que se le escribí a mi padre Mi padre era mi manager Y falleció Y cuando Yo no la había grabado Y Me acuerdo que yo estaba En República Dominicana En Casa de Campo Y esa canción la escribí En Casa de Campo Y cuando Gloria la escuchó Que Gloria también Obviamente su padre Tiene una foto De su padre En la casa Entonces obviamente Se identificó Y esa canción Fue una canción Que también me ayudó a entender Que podía De seguir diciendo cosas Porque es tan difícil Como te repito Reinventarse Hablar por ejemplo De amor o desamor Es un poco más común En las canciones En cualquier estilo Tú escuchas una canción Y es amor o desamor Exacto No es cierto Pero hablar por ejemplo De aún me sigo encontrando Es tan difícil Es tan difícil Hacer canciones profundas Y de alguna manera Este Las subestimamos Porque la gente A veces necesita Ese tipo de canciones Y también las busca Exacto Hay canciones para divertirse Hay canciones para cantarlas en el carro Hay canciones para la tusa Y hay canciones para Reflexionar Darte cuenta Si eres tan profundo Como una taza de té O como el océano Completamente de acuerdo Pues en Jean Marco Si ya antes de despedirnos De Jean Marco Porque ya estamos terminando El programa Mucha gente nos ha pedido Una canción de amor Wow Mucha gente Es una peinada con gel Una canción de amor En serio Dicen buenos días Esa canción que Es una peinada con gel Pero mucha gente Nos está diciendo Por favor Que cante Un pedacito De una canción de amor Dios mía Pero te llevaron A un momento Tenía 20 años Una canción De amor Wow De la penumbra Siento Que nace Una luz Siento tus manos Y presiento Que eres tú Que estás muy cerca No puedo creer Que tu amor Abrió mi puerta Tenía 20 años Ay que lindo Que invitazo El que tenemos hoy Con besos Yo creo que mi sueño Y mi meta Este año Es poder venir Con mi banda Y poder enseñar A la gente Lo que he venido Haciendo en el transcurso De estos años Y cuando vean el show Con la banda Creo que va a haber Un enamoramiento Y bueno Y bueno Jan Marco Nos mostró su esencia Esa esencia Humilde Real Talentosa Y cargada De amor Uy yo sería riquísimo Sentarse a conversar Con Jan Marco ¿Qué va a ser esta noche? La tarde de café Vámonos para la casa Para una cabaña Vamos a la calera Jan Marco La historia de ¿Te mentiría Ir rápidamente Para soltar esta canción? Se van a reír Pero la hice ¿Qué series Estaban viendo? No, no, no La hice porque me acordé Cuando terminaron conmigo Entonces me agarró el ego Así dije ¿Te mentirías? Te digo que no puedo Que si me dejas No voy a sobrevivir Te mentiría Pues de amor Nadie se muere Que el dolor pase Te extrañaría por las tardes Si me acuerdo Si es que me acuerdo La cabeza Es más bonito Emocionarme Si te veo Una foto Pues de frente Sería fatal Porque obviamente Habría copulación Te amamos Jan Marco Gracias por estar En Bésame 97.4 Tampoco va a ser Lo mismo Cuando escuche Te mentiría Usted va a imaginar Ir en algún tipo De copulación Me imagino yo Usted me acaba De cambiar La historia De todas estas canciones De todas estas canciones Que se me ocurre De todas estas canciones No es así De todas estas canciones Me es un poquito De todas estas canciones Te amo Gracias.